Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos lanzamientos del año 2021, así que comencemos. Esta es la primera parte, ya que va a haber segunda o tercera, probablemente no sé cuántos perfumes vayan a seguir saliendo durante el resto del año. Y los que están en este video normalmente son los comerciales. En el siguiente ya te traeré los buenos que vendrían siendo los nichos. No van a ir saliendo por el orden en los que fueron lanzados, porque de verdad no me acuerdo. Y empezamos con el 212 Heroes, que este es un perfume que causó bastante polémica por el hecho de la patineta, no de esas botellas locas. Y obviamente también algo que hay que decir es que si ya le hice un video al perfume, por ejemplo el de Phantom, que ya es nuevo y le saqué video, probablemente no vaya a salir en esta lista. Así que comenzamos con 212 Heroes. Como te acabo de decir, este año fue el año del cannabis. No sé qué traen junto con el cannabis y las botellas alocadas al parecer, pero empecemos. Cuando tú huelas este perfume, es un perfume que sí o sí tiene la nota del cannabis, pero no simplemente tiene eso, sino que también tiene una parte jugosa, juguetona de pera. Tú sabes que yo soy muy fan de la pera, bueno, de las frutas en sí. La pera es una completamente chulada, pero no simplemente es la pera, sino que también tienes salvia, cuero, almizcle y geranio, mi amigo. Que en sí, la vibra que tiene este perfume, si estás buscando un perfume juguetón, que sea funcional para ir a la escuela, para ir a trabajar, yo me iría por este. O sea, este, para serte sincero, tiene una vibra de una persona joven, no tiene la vibra de una persona un poquito mayor, ¿no? Yo creo que hasta los 25, inclusive 30, sería la edad máxima en la que puedes utilizar esto, ¿no? A partir de los 15 se me hace perfecto que puedas utilizar este perfume y además la botella está muy cool. Te voy a ser sincero y cuando yo olí esto por primera vez, dije que me iba a durar, porque olí esa parte como verde, dulce, aromática que tiene este perfume. Y dije, no creo que esto dure y, oh boy, está equivocado. El perfume tiene una duración de 8 horas, pero tiene una estela bastante buena, ¿no? De 3 a 4 horas, de una estela normal, después de esas 3 a 4 horas, las 4 horas que te restan, vas a tener una estela casi imperceptible. Es una estela que se tienen que acercar para poder llegar a olerte. Por eso se me hace que es un muy buen perfume para utilizar en la escuela, ¿no? Ya que pues normalmente cuando estás en la escuela, pues todos están pegaditos. Por eso se me hace que es un excelente perfume para esto. Siguiendo otra vez esta gran casa de Carolina Herrera, vámonos con VIP 212 Wins. Este perfume, en pocas palabras, tiene yuzu, mandarina, pimienta, albahaca, abatonca y cuero. Es prácticamente lo que es este perfume. Y te voy a decir una cosa, huele demasiado, demasiado bien. Yo te he recomendado 212 VIP Black porque es un excelente perfume para salir a fiestas. Pues para ser sincero, es un perfume que quieres usar más en días calurosos, en fríos, perdón. Es un perfume que sí tiene una vainilla muy destacada, tostada. Por eso yo no te recomendaría usar eso tanto en días calurosos y pues en noches calurosas. Si a ti te gusta 212 VIP Black for Men, pero te das cuenta que en calor o en noches calurosas te sofocas, mi amigo. Yo te voy a recomendar 212 VIP. Se me hace que es un excelente lanzamiento. Es un lanzamiento que el público es para jóvenes, seamos sinceros. O sea, Wins tiene esa tipografía como de fútbol americano, de universidades de Estados Unidos. Esa es la tipografía que tiene. ¿Qué me quiere decir eso? Que es un perfume dirigido al público universitario un poco joven, ¿no? Ese es el público. ¿Qué te gusta? Unos 20 e inclusive hasta unos 25, 26 años es el público. Que yo le puedo decir que este perfume es perfecto para ellos. Pero no me malentiendas. Si tú eres una persona que, mira, no tienes 20 años, de los 18, 17 para arriba se me hace que es un perfume perfecto para utilizarlo. E inclusive Carolina Herrera acaba de sacar el nuevo CH del Molusco. Que también cuando lo obtenga, pues debe ser la reseña. A lo mejor sale en la parte 3 o en la parte 2. Pero hasta el momento no más tengo estos dos. Como te dije en pocas palabras, este es un 212 VIP Black. Que ese es un perfume más para salir a discoteca, para salir a un antro, para salir a una fiesta. Este tiene esa vibra más juguetona. Pero el 212 VIP Wins tiene esa vibra todavía juguetona. Pero sin la parte de la vainilla tan destacada. Que no lo hace un perfume que no lo puedes usar en calor. Lamentablemente, al igual que el interior, no es un 212 VIP Black. Porque sabemos que 212 VIP Black dura bastante. Y su estela es aún muchísimo, muchísimo mejor. Este tiene una estela normalita, ¿no? Una estela de 4 a 5 horas. Es una hora más que 212 Heroes. Sí, pero la duración sigue siendo la misma, ¿ok? Unas 8 horas. Después de esa 4 a 5 hora, la estela deja de ser tan grande. Y ya se convierte en una estela normal. Entonces, si eres un joven y estás buscando un perfume para ir a fiestas en días calurosos. Te vas por el Wins. Y si quieres un perfume para el uso diario en días un poquito calurosos. Te vas por el 212 Heroes. Pues, se me hace que hicieron una perfecta combinación. Aquí Carolina Herrera hizo una muy buena jugada. El siguiente lanzamiento que te traigo es Born in Roma de Valentino, ¿ok? Es un lanzamiento que fue muy, pero muy esperado por muchos. Porque, te voy a ser sincero, a mí me encantan todos los perfumes de Valentino. El problema es que este no le hizo ninguna justicia a todos los lanzamientos anteriores. Es un perfume que se llama Born in Roma, pues, es Born in Roma Valentino, tiene sentido. Y es un perfume que luego, luego, cuando lo huelas, vas a sentir una parte, mira, un toque cítrica con rosas y almizcle. Eso es prácticamente lo que el perfume tiene. Pero, la manera en que las rosas están aquí, son unas rosas un poco dulces, ¿no? Tal cual, pues, huele a rosa, tal como si estuvieras en un jardín. Huele a una rosa dulce, como una rosa artificial. Esa es más o menos el tipo de rosa que está aquí adentro. Y el limón también es un limón artificial. Es como si fuese los sobrecitos de limón. Pero, ¿qué tal sobre el almizcle? El almizcle, aquí lo vas a oler, mira, el perfume es apolvado, atalcado. Es un perfume 100% atalcado. Es un perfume que sí o sí vas a poder llegar a notar que, pues, tiene almizcle. Y algo que me molestó bastante con este perfume es que la tapa, pues, ya no es todos los piquitos, sino esta parte normalita. Y a pesar de que tiene pocas cosas, el perfume también tiene poca duración. Es un perfume que te va a durar alrededor de las 6 horas, no más de 6 horas, de una vez te lo voy a decir. Es un perfume un poco cítrico que lo puedes usar perfectamente en días calurosos, pero no en días calurosos extremos. Porque pregúntame cómo sé. Y a pesar de que su duración es de las 6 horas, su estela es aún peor. Es una estela de 2 horas. O sea, por eso yo cuando lo usé, lo olí por primera vez, dije, ¿sabes qué? Como que no le hicieron justicia a los verdaderos, porque este, oh boy, qué decepción. Y el siguiente es Dolce Gabbana Light Blue Forever. Es un perfumón. O sea, si te lo puedo escribir en una sola palabra, sería refresco soda de toronja. A eso huele. Es prácticamente lo que huele, no voy a mencionar marcas, pero huele a una soda de toronja. O sea, con una, mira, es un perfume que cuando tú lo hueles, no vas a esperar. Bueno, cuando tú lo hueles, no esperas que dure, ¿no? Porque tú lo hueles y huele, ah, pues a, huele a una toronja, ¿no? Huele tanto a la cáscara de la toronja junto con el jugo de la toronja. A eso huele. Y no esperas que eso dure, lo que dura esta maravilla. ¿Cómo te explico, mi estimado, que este perfume, o sea, este olor, dura más de 7 horas? Es un perfume que, mira, la verdad no me voy a quejar porque Dolce, Gabbana, todas las de Light Blue son duraderas, ¿ok? Bueno, la normal, la normal como que pues ya tienes el agua intensa. La normal ya no la tienes por qué comprar, con todo el respeto. Pero este, mi estimado, es un perfume que huele al jugo de la toronja, huele a la cáscara de la toronja. Pero no simplemente tienes eso, sino que también tienes limón, tienes patchouli, tienes notas oceánicas, tienes vetiver y tienes hojas de violeta. Es, es prácticamente una, es un refresco, es una soda que te lo puedes aplicar en el piel, ¿no? Es un perfume que después de la cuarta hora se transforma en su totalidad, ¿no? Cuando tú lo traes por primera vez es como, ah, ok, pues detecto pues la parte de la toronja. Pero después de eso, ya pasaron las 4 horas, se convierte en un perfume un poco floral. Pero ya que te dije que quedé impactado con la duración de este perfume, es una completamente locura también su estela. Claro, es una estela, mira, es una estela bastante buena. No te voy a decir que es una estela de 2 metros, porque no es una estela de 2 metros, es una estela de 1 metro. Es una estela que si estoy hablando con una persona, fácilmente me va a llegar a oler. Si estoy con alguien, si voy a pasar, me van a oler. Es un perfume que huele bastante bien y la generación de cumplidos es bastante buena. Es un perfume que, de hecho, yo di cumplidos a este perfume, sin saber que este perfume, así de bueno es este perfume, para que te des una idea de eso. La vibra que tiene, no te voy a mentir, es, no es un perfume joven, no se me hace. Es un perfume que lo puede usar un joven sin ningún problema, pero no tiene esa vibra juguetona, ¿no? Es un perfume que arriba de los 30 años se me hace que es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene esa vibra de un perfume como de toronja, pero un poco madura, o sea, no sé si me explico. De una persona que ya sabe qué onda en la vida, esa es más o menos la vibra que yo le encuentro a este perfume. Y lo tienes que usar en días calurosos, porque no ha sido invierno y pues no creo que lo use en invierno. Pero si lo llevo a usar, pues te voy a decir. Y en el siguiente tenemos otro nuevo lanzamiento que es de CK1, que no nos saca CK1, ya que casi en todos los veranos nos saca una versión para verano. Y en este caso es, no te voy a mentir, me gustó demasiado y el precio es accesible. Es un perfume que sí o sí, cuando tú lo huelas, es un perfume completamente unisex, no te voy a mentir. Si un hombre lo usa, se convierte en un perfume masculino, pero si una mujer lo usa, se convierte en un perfume femenino. Las notas en sí son muy sencillas. Tienes notas acuáticas, un poco de lima, de limón, es lo que tienes. También vas a tener una parte de ruibarbo, mi estimado, que ese perfume contiene ruibarbo. Y también durazno con notas amaderadas. Es prácticamente a lo que este perfume huele. Y no se nos olvide, claro que sí, una parte jugosa de una fruta que también es muy buena y más en verano, que es la sandía. El perfume es CK1, ¿ok? Y es en la versión summer, ¿no? Entonces sabemos que CK1 no tiene una muy buena duración. Y en este caso, no, no tiene una duración bastante buena. Tiene una duración que, mira, era de esperarse, ¿ok? El perfume CK, no tengo nada malo contra CK, porque hay unos perfumes de Calvin Klein que, oh boy, qué buenas joyas. Pero en este caso huele bastante bien, pero la duración, meh. Se me hace que es un perfume que lo puedes llevar a la playa fácilmente. O sea, te lo aplicas en la playa, te metes al mar, inclusive cuando vas a una alberca. O inclusive lo puedes usar para dormir. Es un perfume, suena loco, pero también lo puedes usar para dormir. Es un perfume totalmente refrescante que vas a dormir como bebé, si a mí me preguntas. Como te dije, la duración, te voy a ser sincero, no esperes más de cuatro horas. Porque el perfume no va a durar más de cuatro horas. Bueno, al mí no duró. Y la estela, la primera hora, créeme que sí, es una estela bastante potente. Ya que, como contiene más alcohol, pues, va a explotar más y, pues, hace que el perfume huela más. Entonces, si estás buscando un perfume relativamente barato y nuevo para ir a la playa, se me hace que es un perfume perfecto. No necesariamente para ir a la playa, sino, pues, para un día de calor extremo. Ah, se me lo voy a decir, pues, funciona perfectamente para días de calor extremo, sin pensar. El siguiente lanzamiento es de Hugo Boss. En este caso tenemos Boss Bottle United Eau de Parfum. Es un perfume, mi estimado. Ya no te voy a mentir, yo sí quedé enamorado, ¿ok? Hace poco te hice un video mencionando el Eau de Parfum, que es un perfumazo. O sea, en sí el perfume no tiene nada especial. Todavía es el directo. Este igual, no tiene nada especial. Pero no sé qué pasa aquí, mi estimado. Que huele bastante, bastante bien, ¿ok? Y no solamente lo digo yo, sino que también lo dicen los demás. Bueno, pues, este perfume, esta delicia, mi estimado. Es un perfume que, mira. Es uno de los pocos de Boss Bottle, de la línea Boss Bottle, que vale la pena. Cuando tú lo huelas luego, tiene naranja sanguínea, ¿no? Que se te puede dar la idea que es como una mandarina. Fue lo que me pasó, casi, casi. Pero no simplemente tiene eso, sino que también tiene menta, raíz de lirio, vetiver y patchouli. Ah, cachimira también. Bien, es un perfume que huele muy, pero muy sexy. O sea, muy seductor, ¿ok? Huele a hombre guapo, no te voy a mentir. Huele a un perfume de una persona guapa, las cosas como son. A eso huele. Tiene esa vibra de un caballero que, oh boy, o sea, a donde quiera que va, todos lo ven. Si te quieres dar una idea de más o menos a qué huele, imagínate el agua de perfume. O sea, es una combinación, en pocas palabras, del EDP y el Unlimited, ¿no? Que es el blanco. Huele a una combinación de esos dos. A eso huele. Es prácticamente lo que huele. Y la duración es una duración de, mira, el perfume, te voy a ser sincero, sí dura. Es cincho, sí dura. Arriba a las 8 horas, fácil y sencillas, y además súper hiper contadas. El problema, mi estimado, es la estela, ¿ok? Entonces, ser sincero, no me quejo, es una estela decente, ¿ok? Es una estela que, mira, durante la primera hasta la cuarta hora, el perfume va a estar como si nada, ¿ok? Te va a dar el 70% de su capacidad constante. Y después de eso, el perfume te va a dar el 30% de su capacidad, ¿no? Entonces vas a tener 4 horas con el perfume a más no poder. Y otras 4 horas con el perfume más o menos queriendo vivir. Se me hace que es uno de los pocos boss bottle que sí vale la pena. Por ejemplo, el Sport, aunque es muy querido y ya está descontinuado. Te voy a ser sincero, a mí no se me hace que vale la pena. Lo está vendiendo muy caro y no vale la pena. No de saberse que a mí me gusta bastante Don't Hill, ¿no? Este es un nuevo lanzamiento, se llama Driven. Es un lanzamiento que mi estimado huele... Mira, Don't Hill a mí me encanta. Y no simplemente por el hecho de que, pues, los perfumes huelen bien, sino también por el hecho de que, pues, casi, bueno, ahora en adelante, sus perfumes están haciendo referencias a coches, a autos. Y a mí me gustan demasiado los autos. Y este es otro perfume que hace una buena referencia. Lo vamos a sacar de una vez, ¿no? Y dicen que Don't Hill Driven se parece mucho a Ferrari Black. Ferrari Black es un perfume que conozco perfectamente. Es un perfume que desde chiquito, chiquito, chiquito lo tuve en mis sueños. Siempre fue tener el perfume Ferrari, tanto el Black como el Red. Siempre fue mi sueño. A mí me encantan mucho los autos. Uno de mis coches favoritos son los Ferraris. No soy tanto de Lamborghinis, por si quieren saber. Bueno, pues, el chiste es que estos dos se parecen. La respuesta es sí. Sí se parecen. Bastante, bastante. Este ya tiene sus años. No sé si tenga algo que ver con la fórmula. De hecho, la tapa ya está escarapelada. Pero sí logras encontrar una similitud. Sí huele, sí tiene un cierto parecido, ¿ok? Dejando todo eso en claro, sí se parece. Pero este huele muchísimo, pero muchísimo mejor. En sí, el perfume es un perfume que tiene todo, ¿no? Tiene una parte cítrica, tiene una parte floral, tiene una parte jugosa, una parte verde. Tiene cardamomo, tiene jazmín, tiene canela, tiene vainilla, tiene ámbar, tiene ciruela. O sea, es un perfume que tiene todo. Pero, ¿cuál es el mayor problema que yo le encuentro a este? Que no es un perfume para jóvenes, ¿no? Es un perfume que no huele a una persona joven. Huele a una persona de arriba a los 30 años, ¿no? El mayor problema de este es que sí te sigue recordándolo a Ferrari Black. Ese es el mayor problema que tiene. Entonces, ¿por qué deberías de comprar Driven en vez de comprar Ferrari Black? Si Ferrari Black se parece muchísimo y es más barato. Por la duración, mi estimado. Es un perfume que cuando lo estés usando te va a durar arriba de las 8 horas. Dura bastante. Es un perfume que dura bastante, ¿no? Y no simplemente dura bastante, sino que también tiene una estela súper hiper buena, ¿ok? Es una estela que casi casi todo el perfume, las 8 horas, tiene una estela con una constante del 70%. O sea, es como si durante todas esas 8 horas se está dando el 70% de su capacidad. Es un perfume impresionante, pero el olor no me impresionan tanto. Es un... No es una imitación, no es un clon, pero ya es algo que he leído anteriormente y por eso no me impresiona tanto. Pero la duración... Oh, boy, qué buena duración tiene. Y este año salieron otros 3 que fueron muy esperados, fueron los más esperados. Que uno de ellos es Bad Boy Le Parfum. Ya te hice la reseña. Junto a Yves Saint Laurent, Le Parfum de Y y Azar Remus Wanted. Si te das cuenta, hay algo en común y es que todas son negras. Y pues la mayoría son Le Parfum, si te das cuenta también de eso. Y todavía falta hacerle reviews a algunos nuevos lanzamientos que han sacado durante este año. Así que eso sí, yo te voy a probar y espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo Ángel Amos.